Capitán, Capitán, estamos detectando una estática en el aire. Preparen los cañones. Pierden el tiempo, bola de cobardes. Además, unos cañoncitos no me harán nada. Ya estoy aquí en el barco y lo puedo hundir si quiero. En primer lugar, no somos ninguna bola de cobardes. Y en segundo lugar, ¿qué quiere? ¿Por qué está aquí? Les tengo una propuesta. Necesito que me lleven todos estos peluches al otro lado de la tierra. Y a cambio, como recompensa, les ofrezco el codiciado tesoro del rey Tutankamón. Necesito tiempo para consultarlo con mis consejeros. Está bien, tómate el tiempo que quieras. Pero no te tardes mucho. No sea que pase otro barco pirata por ahí y acepte mi propuesta. Está bien, no tardaré. Muchachos, a mi cabina. ¿Ustedes qué creen? ¿Será de fiar a esa vieja bruja? No lo sé. Es una tipa bastante extraña. Pero se oye muy segura de lo que dice. Y el tesoro de Tutankamón es algo grande. Yo creo que deberíamos aceptar. Sí, yo también voto porque aceptemos. Y si nos meten peseta con hueco, la tiramos al mar y punto. Hmm, no es tan fácil. Además, nos acabamos de robar a esas dos princesas. ¿Cómo que ya tenemos mucho en el plato, no? Bueno, yo me puedo encargar del asunto de las princesas. Ustedes encárguense de los peluches de la bruja. ¿Qué dice, capitán? Pues entrémosle. Más tarde, en el cuartel del Escuadrón Suicida... Bah, ahí está Harley con Deadshot. Mejor me voy. Sé que no siempre la traté bien, pero éramos felices. Nunca pensé que Harley me iba a dejar de querer. Estaba tan enamorada de mí. ¿Qué pasó, ese? ¿Por qué hay tristeando? Tú que siempre andas haciéndole al chiste y a las bromas y riéndote de todo. ¿Qué pasa? ¿Por qué tan melancólico? Pues, es que Harley anda muy entusiasmada con Deadshot. En la última misión que tuvo el Escuadrón Suicida, hasta le dijo que era su héroe. No, bato. Estas damas, ¿cómo nos hacen sufrir? Si lo sabré yo. Diablo, diablo. El Escuadrón Suicida ha sido convocado a una nueva misión. En Chantres se ha vuelto a apoderar de los animatrónicos de Five Nights at Freddy's y lo ha hecho mediante unos piratas. Tenemos que atacar el barco. Va, pues ese, vámonos. Yo iré también. Ni creas que te voy a dejar el camino libre con Harley tan fácilmente. Mira, Joker. Si vas a ir, tienes que dejarte de esas tonterías y ayudarnos. ¿Y tú quién te crees que eres? A mí nadie me da órdenes. Pues yo soy el líder del grupo. ¿Te guste o no? Relax, relaxes. Así no vamos a llegar a ningún lado. Vámonos ya. No hay tiempo que perder. ¿Y así? Ahí está el barco pirata. Prepárense para bajarse. Capitán, estamos bajo ataque. Ya me sospechaba yo que esa vieja bruja me iba a meter en problemas. ¡Protejan la carga! Rápido, desaparecen estos peluches de aquí. Eso, si yo lo permito. ¿Eh? ¿Prisoneras? Hmm, dos princesas prisioneras. Esta sería mi oportunidad para impresionar a Harley Quinn. A ver, lindas, las voy a liberar. ¡Ay, muchísimas gracias por habernos liberado! Sí, eres lo máximo. ¿Eh? ¿Qué hacen ahí con mi pudín? ¡Fuera! ¡Largo! ¡Largo de aquí! ¡Con mi pudín nadie se mete! ¡Ay, bueno! Con permiso. Harley, ¿me quieres? ¡Oh, pero por supuesto que sí, mi pudín! ¡Hola mis queridos andrelovers! Hoy estuvimos jugando con estos juguetes de piratas de Playmobile. Con la mansión embrujada de Scooby-Doo que ya se las había traído en otro video. Pero si todavía no lo has visto, aquí voy a dejar el link y también en la descripción del video. También estuvimos jugando con estos personajes del Escuadrón Suicida que también ya habíamos abierto en otro video. Y también les voy a dejar el enlace a ese video aquí y también en la descripción. Vamos a empezar armando el escondite de los piratas que en la historia yo la usé como la cabina del capitán. ¡Vamos! Y ahora vamos a ver lo que trae. Trae un cañón y trae la bola para disparar con tres más. Trae un tesoro con moneditas que se puede cerrar. Pero hay que sacarle un poco de monedas. Y trae moneditas de diferentes tamaños. Trae estos dos barriles. Unas pistolas. Trae esta mesita y trae este mapa. Trae dos copas. Una brújula. Un compás. Y por aquí trae otro instrumento de navegación. Trae este pirata que se puede desarmar. Se le quita el sombrero. Trae esta faja para poner su espada. Y como el pirata tiene un pie de palo, entonces trae esta maleta con su mascota. Trae otro pirata que también se le quita este pañuelo. Y así queda el escondite pirata de Playmobil. Súper, súper detallado como todos los juguetes de Playmobil. Y ahora armemos el barco pirata. Este sí está súper grande. Trae muchísimas cosas. Así que vamos a empezar de una vez. Y ahora vamos a ver lo que trae el barco. Trae la lora del capitán. Trae dos cañones. Trae este baúl para tesoro. Trae un barril con espadas. Y también le podemos poner aquí estas otras herramientas. Pico, una pala, esta otra espada vieja, un revólver, un puñal. Trae aquí esta cuerda que es para ayudar a un pirata en caso de que se caiga del barco. Se cuelga por ahí y aquí se le tira la cuerda al pirata. Trae este saco que puede ser ya sea de comida o de más tesoro. Y el cañón dispara de verdad. Trae dos cañonazos extras. Aquí está el timón que se mueve de verdad. Trae estas puertas para prisioneros. Trae aquí esta polea para subir de barco a barco las cosas. Y se puede operar con esta rueda aquí abajo. Y aquí arriba trae la torre del vigía. Por aquí trae esta ancla que la podemos operar con esta ruedita de aquí. Y también viene totalmente armado con cañones. Trae varios piratas. Hasta un niño pirata viene aquí. Trae linternas. Viene con un megáfono y con un monóculo. Trae un cucharón y un balde. Y trae este mapa que los piratas lo pueden agarrar. Y ahora el chiste. ¡Papá, papá! Yo fui el único que levanté la mano. ¡Fantástico, hijo! ¿Y qué preguntó la maestra? ¿Qué quién no había hecho la tarea? Y saluditos para Jazmín Tarazona Duarte que nos envió este chiste.